Tiempo ahora para el derecho. Hoy hablamos del significado de democracia, de los fundamentos clásicos de la democracia. No debemos olvidar que las democracias contemporáneas proceden de los modelos grecolatinos, especialmente de Atenas, donde nace, y de la República Romana, donde se consolida esta forma de gobierno. Para conocer la democracia en el mundo antiguo, origen y modelo de las democracias actuales, contamos con un experto, el catedrático de Derecho Romano de la UNED, Federico Fernández de Buján. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias por la invitación, que siempre es una verdadera satisfacción estar en Radio UNED, radio que se extiende no solo a los alumnos matriculados en nuestra universidad, sino a todos los españoles un poco inquietos por el cultivo del saber, inquietos por una curiosidad intelectual. Y siempre es bueno echar la mirada atrás para ver qué es lo que tenemos en la actualidad. Y entonces, ¿nos podría explicar en primer lugar cuáles son los fundamentos de nuestra civilización occidental? La civilización occidental, entendiendo por tal nuestro continente europeo y todo lo que desde el continente europeo se irradia al continente americano, tanto América del Norte como América del Sur, responde al nombre genérico de civilización occidental. La civilización occidental, muchos son los pensadores que han reflexionado sobre sus fundamentos, sobre sus pilares, sobre lo que se apoyan. Entonces, un porcentaje muy amplio de personas dice que tiene tres puntos de apoyo, que son por orden de aparición cronológica desde un punto de vista histórico, que es el pensamiento. Digo pensamiento, que no religión, el pensamiento judeo-cristiano. Religión es para los creyentes, los que somos creyentes, pero pensamiento es con carácter general. El pensamiento judeo-cristiano no diría cristiano, sino judeo-cristiano. No se puede entender el cristianismo, sino el judaísmo. La filosofía griega y el derecho romano. El pensamiento judeo-cristiano ha empapado occidente a través de dos mil y muchos años de historia. Primero con el pueblo judío, pero sobre todo con la irradiación y la proyección del cristianismo a todo occidente. Conceptos de bueno, malo, honesto, deshonesto, recto o no recto, persona justa, no justa, etcétera, independientemente de las creencias, porque no estamos en ningún plano trascendente, sino que manejamos esos conceptos muchas veces con parámetros que son distintos a lo mejor a los manejados en Oriente, pero que son parámetros que por ósmosis nos han venido. Y esto, evidentemente, autorizados escritores, tanto ensayistas como pensadores ateos, lo han reconocido. Estamos en una civilización que hunde sus raíces éticas de proyección social sobre un pensamiento. Segundo pilar, filosofía griega. Pocos siglos de Atenas, de la Atenas clásica, diría tres personas, porque hay que siempre poner nombres en esa idea plutárquica de ponerle nombres. Tres personas han configurado el pensamiento filosófico y toda la reflexión posterior, que son Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates es maestro de Platón. De Sócrates sabemos muy poco. No se puede decir que Sócrates no ha escrito. Se puede decir que no nos ha llegado ningún escrito de Sócrates, porque yo algunas veces he leído que Sócrates no ha escrito, simplemente su magisterio fue oral que lo recibió Platón, y Platón, a través del magisterio socrático, elaboró una serie de conceptos y de categorías. No sabemos si Sócrates escribió o no. Lo cierto es que no nos llegó, pero de Platón sí. Platón habla mucho de su maestro Sócrates. Sócrates es un referente moral. Se han hecho comparaciones entre la muerte de Sócrates y la muerte de Cristo, muchas veces. A nivel de pensadores, de filósofos o de ensayistas. Muere por una causa justa. Muere porque, evidentemente, no se pliega a los dictados del poder y acepta su muerte. Y, evidentemente, es un personaje modélico, paradigmático. Sócrates. Y Aristóteles, que recoge lo mejor de Platón, que había recogido también lo mejor de Sócrates. Ortega, nuestro gran filósofo, decía que algunas veces, para ser entendido, hay que exagerar. Y algún filósofo exageró, un filósofo actual, contemporáneo, y dijo aquello de la filosofía es Aristóteles y lo demás notas a pie de página. Es evidente que es una exageración. Hay mucha filosofía después de Aristóteles. Pero quiere decir que no se puede hacer filosofía sin partir de Aristóteles, incluso para contradecirlo. Entonces, la filosofía griega, si razonamos como razonamos, pensamos como pensamos, argumentamos como argumentamos, utilizamos conceptos abstractos. Yo, en general, en el aula, suelo decir, oiga, lo concreto es lo que es tangible, material, que se puede tocar, perceptible por los sentidos. Lo abstracto son las ideas, los valores, lo intangible, lo que no es perceptible por los sentidos. Entonces, yo le digo, después de definir concreto y abstracto, le digo árbol que es concreto y abstracto. 98% de las personas me dicen concreto. Y digo, pero vamos a ver si lo concreto es lo que se puede tocar y lo abstracto es lo ideal y que no se puede tocar, es intangible. Y decía, sí, sí, pero es concreto. Y yo, pero es concreto árbol. Sí, sí, es concreto. Pues no, mire usted, qué bien lo han hecho los filósofos griegos que nos han hecho creer que son concretos conceptos abstractos creados por ellos, porque árbol es un concepto genérico que incluye a todas las especies arbóreas. Lo que existe en realidad son manzanos, perales, castaños o plátano de indias. Pero enséñeme usted un árbol, no me lo puede enseñar, me tendrá que enseñar una especie arbórea. Entonces, han creado los filósofos griegos conceptos abstractos que, elevándose sobre la realidad concreta de las cosas, engloban un conjunto de individualidades. Es decir, me puedes enseñar un castaño, pero un árbol no, porque en la naturaleza no existe el árbol, existen especies. Pues se puede decir lo mismo como animal. Animal es un concepto abstracto, perro no, pero eso lo hicieron los filósofos griegos. Y gracias a ellos vivimos con esas categorías. Derecho romano, es decir, tercer pilar. Es decir, alguien nos da un poco la moral y la ética, alguien nos da la forma de razonar, pero falta organizar desde un punto de vista político-administrativo la sociedad y falta definir las categorías jurídicas. Si hoy decimos prenda, hipoteca, si decimos compra-venta, arrendamiento, mandatos, fianza. Si decimos derecho real o derecho de crédito. Es decir, una persona tiene un derecho de crédito cuando tiene el derecho que se le devuelva un capital que se ha prestado. Tiene un derecho real sobre una cosa concreta, tiene un derecho real de sufructo. Más o menos la gente, aún sin estudiar derecho, sabe lo que es un sufructo. Pero son conceptos creados por Roma y que llegan a hoy exactamente iguales. Es decir, en el Código Civil esos conceptos están tal y como los romanos los han configurado. El derecho evoluciona, porque el derecho es siempre cambiante y se va adaptando a la realidad económico-social y cultural del tiempo al que ha de ser aplicado. Pero la categoría, es decir, no se puede cambiar la categoría de hipoteca como un derecho real de garantía. Y la creó la jurisprudencia romana, que son un conjunto de personas que se dedican al cultivo del derecho. Esos son los tres grandes pilares. La idea de provincia, la idea de Estado, la idea de municipio, la idea de poder central o poder territorial, las demarcaciones, es decir, la organización del Estado, que no se puede hablar de Estado hasta el siglo XV y XVI con la realidad que conocemos hoy, sino que en el mundo antiguo no se puede decir el Estado romano, sino comunidad política romana, porque la idea de Estado es posterior. Pero toda la organización política, esa división de poderes casi, que cada órgano tiene sus facultades y sus competencias y sus atribuciones, eso es Roma. O sea, que esos son los tres pilares sin perjuicio de que el último pilar que se dice es la ciencia moderna. Entonces podríamos decir pensamiento judío-cristiano, filosofía griega, derecho romano, ciencia moderna. Pues esos son esos pilares, como ha dicho, y fundamentos de nuestra sociedad, de nuestra civilización occidental. Y la polis griega y la república romana son los modelos clásicos. ¿En qué se diferencian? Bueno, en primer lugar, en el propio nombre, ¿no? Es decir, polis es un término que proviene del griego y cíbitas es ciudad, es un término que viene del latín, ¿no? Entonces, en la hélade, es decir, nosotros hoy decimos Grecia, pero los clásicos hablaban de la hélade. Existió un conjunto de ciudades-estado y a esas ciudades-estado está mucho más afincado en Grecia y después en Roma la idea de ciudad-estado que la idea de un Estado territorial. Y en Grecia se habla de polis. Y ahí nace, sin duda ninguna, la democracia. Nace en Atenas, ¿no? Nace la idea de que el poder, las personas que lo desempeñan, que lo detentan, derive de una decisión popular. Gracia es poder y demo es pueblo. O sea que democracia es el poder del pueblo. Aristóteles, al que cité, dice que hay tres formas de gobierno, que son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Aristóteles configura tres formas de gobierno. Esas tres formas le llama puras. Cuando Aristóteles dice que una forma de gobierno es pura, quiere decir que entiende que esa forma de gobierno persigue y alcanza el bien común. Dice que monarquía es cuando detenta el poder una persona, sea o no, por sucesión dinástica, porque los reyes de la antigüedad no lo fueron. Es decir, no es rey el príncipe heredero, sino que hay hasta teorías de que en algunas comunidades políticas el rey podía ser elegido. Pero una vez que era elegido era un poder absoluto. En otros casos, pues se designaría por unas determinadas circunstancias, órganos políticos. En otros casos después hubo orden dinástico. Otras veces fue por designación del propio monarca, ¿no? Pero monarquía para Aristóteles es que el gobierno lo detenta una sola persona. Pero lo que pasa es que si lo hace bien, dice Aristóteles, y persigue el bien común y lo alcanza, es decir, gobierna para la comunidad y no para sus intereses, a eso se llama monarquía y por eso es forma pura. Aristocracia es un término griego compuesto de dos voces, que es gracia-poder y aristos, los más preparados, los más dotados, los más capaces. Entonces, ¿qué es para Aristóteles en regímenes aristocráticos? Es que gobiernen los más capaces, los más preparados, los que sepan más la forma de gobernar y distribuyan sus parcelas de acuerdo con sus conocimientos y sus capacidades, ¿no? Hoy hablaríamos hasta de destrezas y capacidades para gobernar, ¿no? O sea que el aristo es el más capaz para gobernar. Y la aristocracia funciona muy bien en algunos momentos en Grecia, pero viene el ideal democrático, que es ni una persona, ni unos pocos, sino todos. Y después esos todos evidentemente eligen o deciden, pero votan todos, votan la ley todos. En la eclesía ateniense, que es la asamblea ciudadana, votaban las personas que tenían la condición, capacidad y derechos de participación política. Entonces, eso es en Grecia. ¿Y qué pasa? Que cuando el modelo democrático griego desaparece por una crisis democrática, de alguna manera, quien se considera sucesor del ideal democrático ateniense más que griego ateniense, pues es la república la romana. La res pública, república viene de dos palabras. Res es cosa, pública es pública. La cosa que es de todos y que es de todos, pues el gobierno a la ciudad. Res pública viene de ahí. O sea que cuando decimos res pública, república, es decir, lo que es de todos, frente a lo que es de uno o lo que es de unos cuantos, lo que es de todos y lo que gobernamos todos. Entonces, tres sistemas puros. Y dice Aristóteles, pueden pervertirse los tres sistemas y se convierten en impuros. ¿Cómo se convierte en impura la monarquía siendo una tiranía? Que es que gobierna uno un interés suyo o de su familia. Ya se acabó el bien común. ¿Cómo se convierte en impura la aristocracia? En oligarquía. Que gobiernan unos pocos, pero interés de clase. Es decir, me interesa gobernar, pero para favorecer unos intereses de un grupo. Son oligarcas, no son aristócratas, son oligarcas. ¿Y cómo se convierte en un régimen que no alcanza el bien común la democracia con la demagogia? ¿Qué es la demagogia? Bueno, pues una perversión de la democracia, que es que gobiernan todos, pero se produce el desgobierno. En vez de producirse el bien común, se produce un desgobierno como consecuencia de un mal gobierno de todos. Y eso lo dijo Aristóteles. O sea, evidentemente, yo reproduzco el maravilloso pensamiento del filósofo griego Aristóteles, el discípulo de Plata. Bueno, pues esos son los tres modelos. ¿Y qué es lo que hace la República Romana con esta forma de gobierno, con la democracia? La consolida, ¿no? La consolida básicamente con la configuración de la república. Un testimonio muy bonito de un griego recriado en Roma decía, Polivio, yo analizo la república romana y le trato de aplicar el modelo aristotélico. Es decir, Polivio griego ve cómo funciona la república en Roma, que es el ideal democrático traspasado a Roma, y dice, voy a aplicarle el modelo aristotélico que acabo de explicar yo, exponer. Porque, claro, Aristóteles no habló de república. Habló de monarquía, aristocracia y democracia. Y entonces digo, ¿qué es la república romana? ¿Una monarquía, una aristocracia o una democracia? Y dice, ahí está la consolidación total. Dice, si me paro y me detengo a analizar qué poder tienen los cónsules en Roma, el consulado era el poder de gobierno supremo de la república romana. Siempre eran dos. Los romanos siempre temieron otorgarle ninguna competencia, ni siquiera la máxima, a una sola persona, porque pensaban que había la posibilidad de que esa persona pudiera pervertirse y, evidentemente, no cumplir con el objetivo del fin social y del bien común. Entonces, el consulado, que fue la más alta magistratura de la república, siempre lo desempeñaban simultáneamente dos personas. ¿Por qué esa idea de dos personas? Porque se dice que no hay mejor manera de controlar al poner más que desde el propio poder. Es decir, es posible que un consul se vuelve corrupto, pero tiene que convencer a su colega. Aquí la idea de colega, la palabra colega, la utilizan los jóvenes algunas veces para decir amigo, compañero. Bueno, pues colega, la palabra viene de colegio. El que forma colegio contigo es tu colega. Como los cónsules formaban el colegio del consulado, era uno colega del otro. ¿Y qué podía hacer un consul frente a otro consul? Vetar, que es impedir a través de la intercesio. Era una facultad que tenía vetar la decisión del otro. Entonces, tenían que estar corruptos los dos. Es decir, bueno, mejor dos que uno, porque, claro, corromperse los dos, bueno, es más difícil. O sea, que todo es posible, pero siempre había la colegialidad, la idea de colegio. Siempre las magistraturas eran colegiadas, ¿no? El colegio de pretores, el colegio de cuestores, el colegio de censores, el colegio de ediles. Hoy se les llama ediles a los alcaldes. El edil gobernaba Roma como ciudad. No gobernaba Roma como una comunidad política que en Roma empezó siendo una pequeña aldea situada a las orillas del Tíber y se convirtió en un imperio que dominaba todo el mundo entonces conocido. ¿Por qué le llamaron los romanos al Mediterráneo mare nostrum? Porque todo lo que bañaba el Mediterráneo, todo el continente europeo, toda Asia menor y todo el norte de África era romano, que era el mundo conocido. Entonces es como un lago en nuestro territorio, ¿no? En mare nostrum, en nuestro mar, en nuestro mar. Entonces, Roma consolida la democracia ateniense, primero por las magistraturas. Segundo, dice Polivio, si me paro a ver qué poder tienen los senadores, el órgano senatorial, el Senado de Roma, me parece una aristocracia. Los senadores eran personas ya desvinculadas de la política activa que servían como consultores o asesores a los cónsules. El cónsul, antes de tomar cualquier decisión importante para la vida política, preguntaba al Senado. ¿Era vinculante preguntar? No. ¿Podía actuar sin preguntar? Sí. ¿Era obligatorio seguir el parecer del Senado? No. ¿Quién tenía el poder? El cónsul. ¿Pero qué tenía el Senado? Autoridad moral. Separarse de una decisión del Senado era arriesgado, por lo menos, sino muy peligroso, porque en general el Senado eran unas personas que tenían mucha experiencia política, mayores, normalmente la idea de senador es persona, mayor significa ya fuera de la vida activa. Y entonces aconsejaba. Y dice, si me paro a ver el poder que tiene el Senado, que no tiene ningún poder, pero en cambio aconseja a quien lo tiene. Hombre, no tiene que seguir tu consejo, pero lo tiene en cuenta, ¿no? Si me paro a ver el Senado, me parece una aristocracia. Unos pocos gobiernan. Al final, es verdad que gobierna el cónsul, pero gobierna asesorado por un grupo de personas muy expertas, ¿no? Los más capaces. Y dice, y si me paro a ver el poder que tienen los comicios, que es la asamblea ciudadana, todos los ciudadanos romanos que tienen derecho de voto, el régimen se me parece una verdadera democracia. Profesor Fernández de Wuhan, ¿se puede hablar de una constitución republicana romana? Bueno, pues me viene muy bien la pregunta al hilo de lo que acabo de exponer. Vamos a ver, la palabra constitución, primero, no es una palabra jurídica, sino que si nos vamos al diccionario de la RAI, vemos cómo constitución es un concepto metajurídico que tiene distintos significados. Hasta las propias personas decimos que tiene determinada constitución, ¿no? Es decir, hace referencia a algo que une el marco en donde se puede incardinar un conjunto de cualidades, etc. Bueno, constitución no es una palabra jurídica. El término de constitución se ha adoptado en el mundo jurídico como un referente para denominar a la norma fundamental del Estado, ¿no? A la ley suprema, lo que llaman algunas veces carta magna, ley suprema, norma suprema, norma fundamental. Es decir, la constitución es el marco jurídico político y que jurídico político quiere decir que de él deriva después porque tiene que estar de acuerdo con él todo el ordenamiento jurídico de un país. Porque algunas veces que las cortes aprueban una ley que pueden, evidentemente, en virtud de su poder legislativo, es el órgano por excelencia legislativo del Estado, las cortes, las dos cámaras, Congreso más el Senado, ¿no? El parlamento, diríamos con palabra corriente en el sentido de generalizada y cortes con palabra española, ¿no? Porque nosotros tenemos una gran tradición de régimen parlamentario. Las cortes del reino de Castilla eran muy importantes como limitadoras del poder real, ¿no? O sea, que podemos estar bastante orgullosos en España de tener un sistema parlamentario muy antiguo, de los más antiguos del mundo, ¿no? Evidentemente con una composición y unas funciones diversas, pero que se oía a una especie de parlamento de la época del mundo medieval, ¿no? Entonces digo que cuando un parlamento aprueba una ley, algún partido político, una comunidad autónoma, las personas que están legítimas para presentar un recurso de inconstitucionalidad, pues entonces pueden presentar ante el Tribunal Constitucional que es el garante del texto constitucional un recurso o un recurso a una cuestión la presenta un juez, etcétera. Bueno, hay distintas modalidades, ¿no? El Constitucional se tiene que pronunciar acerca de si esa norma legislada y aprobada es o no Constitucional en su integridad o alguna de sus partes o alguno de sus preceptos o alguna de sus disposiciones atenta contra el texto constitucional. Entonces, ¿qué es Constitucional? Una norma escrita. Nosotros tenemos una posición, yo creo que goza de buena salud sin perjuicio de las reformas que sean necesarias hacerlas, porque es muy probable que desde el año 78 aquí, pues haya cambiado y seguro que ha cambiado parte de la realidad social y hay algunas. Habría que hacerlas con prudencia, con moderación, con mucha reflexión, mucha reflexión. Para tocar el texto constitucional yo creo que hay que darle muchas vueltas. Los parlamentarios, los políticos, la sociedad, todos, pues eso sería un gran debate nacional en donde qué es lo que hay que hacer para mejorar el texto constitucional. Pero creo que el marco constitucional nos ha proporcionado los mejores años de la España contemporánea. Hemos vivido, pues yo creo que con una prosperidad económica, social y con una convivencia pacífica muy grande, con el consenso histórico de los partidos políticos, algunos antagónicos, ¿no? Que habían firmado el texto constitucional, etcétera, desde un punto de vista ideológico. Es yo creo que un canto a esa época en donde la constitución ha sido una norma de pacificación y de convivencia que ha dado un magnífico resultado, que se tenga que reformar. Pero la constitución es una norma escrita. Roma tenía norma escrita, ¿no? ¿Hay algún país parecido a Roma que se pueda hablar de un régimen constitucional que no tenga una norma escrita? Sí, que es Reino Unido. No se debe decir Inglaterra, sino se debe decir o Gran Bretaña o Reino Unido, porque si a un escocés le llamas inglés, se enfada. Y si a un galés también le llamas inglés, se enfada. Nosotros tenemos una tendencia de decir Inglaterra, ingleses, para hacer referencia a todos los habitantes de las islas. No, los británicos es una cosa y los ingleses son otra, ¿no? Pues el Reino Unido o Gran Bretaña no tiene constitución, no la tiene escrita, pero está ahí, sobrevuela, pues en Roma pasaba lo mismo, ¿no? Es decir, había unas normas consuetudinarias, históricas, que hacían que los poderes de gobierno estuvieran muy equilibrados. Y ya, para cerrar este análisis de la democracia, profesor Fernández de Buján, nos falta un aspecto muy importante por conocer, el tipo de democracia, no solo en el mundo clásico, sino también en la actualidad. ¿Cómo era en Atenas y en Roma una democracia representativa o directa? ¿Cuáles son las diferencias que se dan entre la representativa y la directa? La democracia en Atenas y la democracia en Roma era una democracia directa. La democracia directa significa que el individuo vota directamente la ley. Nosotros hoy no votamos directamente la ley. Es decir, la facultad legislativa del Estado está primero en el Parlamento, pero después en los parlamentos autonómicos. Las leyes tienen su ámbito de eficacia territorial, después en los órganos municipales, etcétera. El propio gobierno tiene poder normativo, no tiene poder legislativo, pero sí que tiene poder normativo. Poder normativo significa poder de dictar normas. Entonces, el ciudadano no vota un decreto que aprueba el Consejo de Ministros, el ciudadano no vota una orden ministerial que es aprobada por el titular del departamento correspondiente. El ciudadano no vota la ley, la vota sus representantes. El ciudadano votó la Constitución. Hasta la Constitución no había participación política, es decir, derecho de voto y derecho de presentarse. El primero se llama derecho de sufragio activo, el segundo se llama derecho de sufragio pasivo. Una cosa es poder presentarte a un cargo de representación popular y otra cosa es poder votar. Las mujeres en la República al principio tuvieron representación pasiva pero no activa y después tuvieron representación activa y pasiva significaba que un partido podía incluir a una mujer para ser votada, pero en cambio la mujer no votaba. O sea, aquí es la diferencia. En Roma se hablaba de iusufragium, iusonorum. Iusufragium es votar, iusonorum es ser elegido por voto. Nosotros votamos y votamos a nuestros representantes. El Parlamento, pues hoy, pues es el resultado de una votación. A la votación se le llama comicios, ¿no? Es un nombre romano, ¿no? Es decir, un día comicial, pues es un día de votaciones, de elecciones, pero a partir de ahí, quien vota la ley y quien inviste, pues ahora mismo estamos en un periodo de cierta incertidumbre, ¿no? Acerca de la investidura del presidente de gobierno. Bueno, pero ¿lo vota directamente el ciudadano? Bueno, pues no somos un régimen presidencialista. Aunque es muy discutible también decir de que el propio americano vota al presidente americano. Bueno, vota a unas personas que se comprometen a votar. O sea, que los que votan son los representantes, ¿no? Pero es verdad que hay una elección mucho más directa en las elecciones presidenciales que también se están ahora mismo debatiendo. Y muy pronto saldremos de dudas acerca de dos candidatos. Bueno, pues que han dado muchos titulares, ¿no? Uno y otro, ¿no? Pues los regímenes presidencialistas sí que votan al presidente, pero tampoco en Estados Unidos la ley la vota el ciudadano americano. Un régimen presidencialista también es Francia, que se vota al presidente de la república. En Italia no se vota al presidente de la república. Bueno, nosotros somos una monarquía parlamentaria, o sea, no. Evidentemente no votamos al rey. O sea, que nosotros somos al jefe del estado. En cambio, los jefes del estado en los otros países son los presidentes de la república. Otro es el primer ministro o presidente de gobierno. Una cosa es presidente de gobierno, otra cosa es presidente de la república. Se ve. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues bueno, pues estamos en una democracia representativa y ya lo antes había una democracia directa. ¿Qué hay formas de democracia directa? Sí, a través de la consulta popular, que es el referéndum, ¿no? Es decir, determinadas decisiones que tengan una determinada proyección e importancia, muy grande relevancia social, pues puede el gobierno, o quien corresponda, que tenga legitimación, pues promover una consulta popular y un referéndum. Ahí votamos, es decir, ¿por qué se celebra el día de la Constitución, el 6 de diciembre? Porque el pueblo español votó mayoritaria, abrumadoramente sí, al texto constitucional. Entonces, hemos votado, ¿no? La última votación que yo recuerdo de referéndum podía ser, bueno, hubo después la de la OTAN. Solamente ha habido dos. Y después hubo también la consulta, que no era vinculante, pero la consulta del proyecto de Constitución Europea. Y después hay consultas también en las autonomías. Cuando se aprueba un estatuto de autonomía o cuando se reforma un estatuto de autonomía, también se llama al pueblo a votar, ¿no? Es decir, para las decisiones más importantes, siga viviendo formas de democracia directa. Tenemos que terminar en este punto. Don Federico Fernández de Wuhan, catedrático de Derecho Romano de la UNED, le agradecemos estos minutos que nos ha dedicado y el análisis y panorámica general que nos ha ofrecido de la democracia en el mundo clásico, de su origen en Atenas y de la consolidación de esta forma de gobierno en la República Romana que fue un modelo de las democracias contemporáneas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.